Como Ministerio de Educación Nacional, estamos liderando una estrategia que nos permite poner en el centro la educación de calidad y pertinencia. Eso va a significar avanzar en el aumento de cobertura, tanto en básica como en superior. De manera específica, en básica, estamos trabajando para garantizar que pasamos de 1.900.000 niños y niñas a 2.700.000 niños y niñas que nos permitan que toda la educación inicial de esta población pueda ser atendida de manera rigurosa en el sistema. Esto va a ser fundamental también en perspectiva de acceso a educación superior, porque estamos apostando por llevar la tasa de cobertura del 53% a un poco más del 60%. Esta apuesta por educación de calidad y pertinencia también se va a ver materializada en la revolución de la infraestructura educativa. Estamos haciendo una apuesta para que en zonas rurales con mayores necesidades de presencia del sistema de educación superior, territorios puedan encontrar allí una solución específica. Presentamos en esta jornada un poco más de 20 espacios en los que estamos trabajando en todo el país, en el departamento del Chocó, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la Amazonía, en la región del Catatumbo, entre otros. También esta apuesta por la educación de calidad y pertinencia reconoce los impactos de la pandemia, reconoce los rezagos educativos a los que nos enfrentamos, de tal manera que a través de estrategias de formación de maestros y maestras, a través de estrategias que reconozcan e intervengan los analfabetismos múltiples, podamos garantizar que encontramos mejores soluciones para la educación en los territorios. Esta apuesta también pone en el centro una serie de estrategias por la diversidad, por la equidad, por la inclusión y por la accesibilidad, para garantizar que pueblos diversos, diferentes grupos étnicos puedan encontrar en el sistema una representación de quienes son, cuando presenten las pruebas a ver, puedan garantizar que su cosmovisión, que sus prácticas están allí representadas. Todas esas estrategias entonces nos van a permitir garantizar que avanzamos en esta promesa que el país tenga una educación de calidad y pertinencia.